Quiero pedirles el favor de que se queden en sus puestos. Ahora tenemos un excelente simposio-taller que es lo que hemos aprendido de los simbidores JAK en colitis ulcerativa en el grupo de la Fundación Cardioinfantil y un gran experto en enfermedad inflamatoria intestinal que es el doctor Enrique Ponce de León que es gastroenterólogo y profesor de medicina de la Universidad de Rosario y del Hospital Universitario Fundación Cardioinfantil con la doctora María Lucía Bernal, internista residente de la Universidad de Rosario y que es actualmente fellow de gastroenterología de esta misma universidad. Nos van a hacer una profunda ilustración en este grupo terapéutico tan útil, tan necesario para nuestros pacientes con colitis ulcerativa que especialmente cuando tenemos situaciones de refractariedad o de baja respuesta a los medicamentos biológicos convencionales nos encontramos enfrentando desafíos para lograr respuestas de mejor efectividad. Doctor Ponce, bienvenido, por favor. Gracias, también tendremos almuerzo, ¿no? Sí, señor. Ya María Lucía trae aquí el computador, pues por pedido del doctor Aponte vamos a hacer una reunión interactiva con ustedes y la idea es que el congreso sea como lo llevemos con el curso de los profesores, los gastroenterólogos jóvenes y los residentes. Entonces queríamos primero que todo agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y a Pfizer por la invitación. Aquí vemos profesores nuestros, está el doctor Solano, la doctora María Teresa, la doctora Alvis, también gastroenterólogos jóvenes y pues los residentes que son los más importantes ahorita. Podemos arrancar, sí. Entonces, en honor a esto del curso de… Esta es una foto de San Juan de Dios, aquí están nuestros profesores que le estamos haciendo homenaje, el doctor Milton Arguello, que ustedes recuerdan, la doctora Elsa Rojas, el doctor Campos, doctor Botero y el resto éramos residentes en esa época. En este lado estoy yo, no me debía mostrar de primero, pero era el más pequeño. Al otro lado están Robayo y también está Fernando Sierra, que éramos los mismos del año, digamos, y todos los otros que ustedes conocen, el doctor William Notero. Aquí estamos cuando éramos gastroenterólogos jóvenes, estaba yo en Suecia, en el Instituto Karolinska, esta era una de las residentes, Anne Bitt, un japonés, el doctor Kaku, que estaba rotando como gastroenterólogo joven allá. Edgar Jaramillo ya estaba como gastroenterólogo joven y en esa época estaba yo con ellos allá también. Aquí estábamos en el curso con uno de nuestros profesores, el doctor Kudo, estaba haciendo una demostración de colonoscopia y cómo hacer la colonoscopia y cómo, digamos, encontrar las lesiones y clasificarlas. Ahí está Anne y está otro de los japoneses, que era el doctor Takahama, que también era de los gastroenterólogos jóvenes, que estaba con nosotros en esa época allá. Aquí con el doctor Kudo, él le enseñaba otras cosas, como ustedes los ven, está tomando té. Después de cada uno de los procedimientos que hacía, específicamente colonoscopias, él se tomaba una taza de té y eso me enseñó allá. Probablemente por eso tenía los ojos más abiertos, que yo se había tomado como seis tazas de té en ese momento ya. Aquí está Edgar Jaramillo, que ya era el jefe de endoscopia en esa época del Instituto Karolinska. Él ya llevaba como unos seis años viviendo y trabajando allá. Yo lo estaba acompañando en esa época y como ven, el tiempo pasa. Aquí está Edgar otra vez con nosotros en uno de los cursos que hacemos de colonoscopia en la cardioinfantil. Ya somos todos diferentes. Está el doctor Zaito, está Jorge, la enfermera nuestra, en uno de los cursos. Pero esto era solo para contarles que alguna vez nosotros también fuimos gastroenterólogos jóvenes, residentes y ahora pues ya no lo somos. Entonces, empezando la charla, ah bueno, me faltaba decir esto. El doctor Sleza, que era nuestro jefe allá, decía, miren, lo importante, cada vez que yo le pedía un permiso, él me decía, váyase. Y me decía, lo importante no está aquí en la sala de endoscopia, lo importante, la vida está afuera. Y eso mismo se los quiero decir yo a ustedes. Entonces, después de la charla y del almuerzo, para que disfruten pa y pa. Eso me lo decía todo el tiempo. Él, cada vez que él iba a ir, yo entraba así como cabizbajo a pedir permiso y él me decía, váyase. Entonces, sí, después. Entonces, lo que hemos aprendido de los inhibidores ya en colitis ulcerativa. Estos son el conflicto de interés que yo tengo, que soy consultor de varios laboratorios. Entonces, queremos empezar con un caso clínico. A propósito, este fue un paciente nuestro joven, que ustedes ven ahí de 34 años, gitano, mecánico, hombre, que llegó hace 12 años a la consulta. Él, él no, esto no fue, no es un caso nuevo, pero venía al momento, llegó con, él decía, mire, llevo más de un mes con dolor abdominal, diarreas, con sangre, moco, urgencia, tenesmo rectal, a veces náusea, sensación de fatiga crónica y melenas. Y decía algo importante, yo pesaba o peso, es un hombre grande, ahora verán, mire como un 85, pesaba normalmente 85 kilos y estaba muy delgado en ese momento el paciente. Entonces, tratando de hablar de los antecedentes, nos decía, mire, esto no es un cuadro nuevo. Yo llevo por lo menos dos años con estos episodios de colitis, voy a urgencias, me dan metronidasol, me dicen que son colitis infecciosas, me dan diferentes antibióticos y estoy en esa, esta vez ha sido más fuerte, he estado en la clínica de Occidente, en el Hospital del Sur, no importa en qué sitios, tiene un antecedente familiar especial que su abuela es rusa y ellos, como les digo, son gitanos y tienen unas costumbres especiales. Ah, veo otro de mis profesores, el doctor Gustavo Landazabal también fue mi profesor. Entonces, aquí está. Alérgicos, no tenía antecedente, ¿sí? Como ustedes ven, está pesando 68 kilos en este momento y pesaba 85, o sea, ha perdido como 17 kilos, llegó hipotenso, taquicárdico, pálido, el abdomen muy distendido, timpánico, doloroso, decía Edgar, y un edema de grado 2 de miembros inferióricos. Como ven, en los laboratorios el paciente estaba mal, estaba con una leucocitosis, 8 de hemoglobina, una trombocitosis severa, las plaquetas en casi 700 mil, BSG muy elevada, 61, unos gases arteriales que tenían una alcalemia y con algo de lactato elevado, ¿qué más? Los electrolitos completamente alterados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora que veamos las radiografías, miren que tiene un potasio de 2, 2, 4. Y una calprotectina fecal, en ese momento teníamos, estamos hablando de 2012, una calprotectina que era sólo cualitativa, entonces nos decía si estaba elevado o no, entonces en este caso decía más de 300, no teníamos otra opción, podía tener 1000. La PCR estaba elevada para ese 0,3 como en 16 veces y miren la albúmina, que esto, yo me acuerdo que le dije al cirujano, recién llegó, mire este paciente hay que verlo y él lo vio con esa albúmina de 1,3 y más o menos, se fue, otra vez, mejor dicho, dijo esto, esto no se le puede hacer ninguna cirugía, eso no le pega con 1,3 de hemoglobina, no le pega el intestino. En el coproscópico tenía blastocistis, trofosoitos, esta era la colonoscopia, son fotos viejas, pero es que eso era como estaba el paciente, unas úlceras extensas del recto y el colon izquierdo completamente comprometido, no le hicimos colonoscopia total, estaba muy distendido, llegamos solamente hasta el ángulo esplénico y apenas se asomaba uno al ángulo esplénico se veía mejor, allá la… bueno, este señalador no lo he podido coger, pero bueno, ahí va, a ver, de todas maneras en el lado derecho se veía mejor, ahí se veía mejor, que estaba el colon mejorando, no estaba comprometido, entonces hasta ahí paramos, por lo que le digo que estaba muy comprometido, otras fotos, miren las úlceras tan profundas que tenía, los que estaban ahí conmigo en ese momento me decían, porque no sigamos, tenía un sangrado, así como espontáneo también, un mayo obviamente muy alterado, entonces empezó tratamiento en ese momento con mesalacina, oral, en enemas, prednisolona, oral, metronidazol, endovenoso, a las 72 horas el paciente seguía con taquicardia, presentó fiebre, entonces le tomamos estas placas, ustedes ven la dilatación que tenía, ese era un abdomen simple y era una placa de toras también, se ve una gran dilatación del colon, pensamos que podía estar perforado, aquí se ve la dilatación del colon también en el toras, pero pues no había evidencia de perforación, mírenlo en la TAC como se veía, era impresionante, miren la relación con el estómago, aquí uno dice, el estómago se veía pues chiquitico con relación al colon, ahí como se veía en esta parte de distendido, eso tiene como vida, o tú me lo estás manejando Malú, Malú, yo no sé, entonces, miren la dilatación, no les señalo, pero ustedes la ven aquí, miren aquí el compromiso y la congestión de los vasos alrededor del colon, era muy severa, el colon transverso tenía más de 11 milímetros y miren el compromiso y la dilatación en este lado, lo que pensamos en ese momento es que tenía un megacolon tóxico, entonces se cambió la formulación, se pasó a hidrocortisona, 100 miligramos cada 6 horas, estaba con antibióticos de amplio espectro, piperacilina, tazobactam, metroniazol, seguía con leutocitosis, no tuvo fiebre, la acidemia y esto se pudo controlar, cirugía general, va y mira al paciente, toca el abdomen y dice, mire si podemos, esperemos un poquito, porque con esa albúmina que tiene, yo no creo que este paciente se pueda operar, no sé si fue una buena decisión o no, lo llevamos, ahí sigue la evolución a una junta multidisciplinaria, a los 6 días, el paciente ha mejorado, el abdomen ha disminuido la dilatación, no tiene un síndrome de respiratorio agudo, en la junta se cambia la prednisolona ya endovenosa oral, lleva 10 días ya con antibióticos, entonces se decide que el paciente, pues se le va a dar salida, con mesalacina oral en enemas, el descenso progresivo de la prednisolona, con asatioprina, dos meses después el paciente reingresa en octubre, sigue anémico, el tag de abdomen, la misma dilatación, muy parecida, como si no hubiera cambiado esto, la colonoscopia dice, muy parecido los datos, una colitis severa, sí, úlceras profundas, ahí se empieza a infliximar, infliximab, 5 miligramos kilo, se hace dosis de inducción, y cada semana se sigue en la dosis, que ya ustedes conocen, tratamiento combinado con asatioprina, más la mesalacina oral, y la mesalacina en enemas, el paciente mejora con el infliximab, los dos siguientes meses, y luego otra vez en abril, dolor abdominal, aumento de las deposiciones taquicárdicas, miren la hemoglobina, 8, 7, la PCR peor que la vez pasada, ahora está en 19, estas son las placas, ahí están, ustedes ven la fecha que dice abril del 13, ya no son las del 12, que habíamos visto antes, pero si uno ve la radiografía, le parece que es la misma, de hecho, cuando las estábamos escogiendo con María Lucía, decíamos, bueno, cuáles son las del 12, y cuáles son las del 13, pero esto es impresionante, la dilatación igual, ustedes ven esto, tenía algunas pequeñas burbujitas en la pared, que como de neumatosis, que uno dice, no, este paciente se va a perforar, o ya se perforó, o qué pasó con ese paciente, entonces, esta es la descripción, pérdida, las austraciones, obviamente, como ustedes ven, la gran dilatación del ciego, del diámetro, del transverso, que está muy grande, entonces, otra vez estamos en la discusión, de que está con un megacolon tóxico, por el antecedente de él, es parecido a las imágenes, miren esto, se las traje, porque son impresionantes, las teníamos guardadas, desde esa época, el colon ha mejorado, uno entra al colon, y lo ve dilatado, pero el colon ya no está, con esa inflamación tan aguda, como lo veíamos en esa época, entonces, aquí, que se decidió, en la junta multidisciplinaria, que había que hacerle, una proctocolectomía, entonces, otra vez volvemos, con los cirujanos, entonces, la albúmina, ah bueno, ya no tiene uno o tres, sino dos o tres, el cirujano igual, se rascaba la cabeza, y afortunadamente, para el cirujano, el paciente dice, vea, yo no me opero, acuérdense, que cuando los gitanos están, ellos van además, con un grupo de personas muy grande, por varias razones, entre esas, que si los que no estén, a una distancia, de máximo 200 metros, de donde está la persona, si llega a morir, y él estaba muy malo, no heredan, si, llegó otra a mis profesoras, la doctora Alvis, entonces, hasta aquí, que ella no estuvo, cuando yo le hice el homenaje, a mis profesores, entonces, imagínense, entonces, eso era lleno de gitanos, allá afuera, esperando a ver, qué iba a pasar, y el paciente dice, no, yo no me opero, yo llevo así, tantos meses, pero es que mire, las razones, mire el abdomen, los exámenos, no, no me opero, entonces, no acepto operarse, entonces, sigue con manejo médico, se avanza con la dieta, posteriormente, el dolor va resolviendo, y el paciente, se va ambulatoriamente, yo todavía veo a ese paciente, les cuento que esto era, empezamos en el 2012, y en febrero de este año, 2024, lo volví a ver, todavía está vivo, entonces, esta es la evolución, aquí, como ustedes la ven, inicialmente, no hay mejoría, es cuando empezamos, con el infliximab, acuérdense, entonces, luego ya, con el infliximab, el paciente empieza a mejorar, como ya vimos, pero empieza con una polineuropatía, desmilinizante, sensitiva, tanto de miembros inferiores, como de miembros superiores, nos ponemos a estudiar esto, y hay alguna relación, entre el infliximab, y ese tipo de neuropatías, entonces, aunque la colitis, entra en remisión, a los 14 meses, de estar con el tratamiento, resulta que, esto puede ser, un evento, secundario, y decidimos, retirar a los 11 meses, el infliximab, aunque el paciente, está mejor, al fin, después de todo esto, lo que ha pasado, pero estaba comprometido, y estamos con la ayuda, de un neurólogo, y él le hace, los estudios, de neurocondición, y electromiografía, y dice, mire eso, probablemente, es por el medicamento, suspendámoslos, entonces, ¿qué propondríamos, de manejo? Aquí sigo yo, Malus, y, bueno, María Lucía, me ayuda, ella va a tener, más de la mitad, entonces, ¿aquí qué teníamos, en ese momento? Miren, entonces, estamos 2012, 2013, pues, teníamos infliximab, y estaba llegando, el adaliumumab, no más, solo antitnf, entonces, pocas opciones, luego nos llegaron, todas esas opciones, que ustedes ven allá, que probablemente, nos ayudaron, entonces, decíamos, con el neurólogo, una persona muy experta, en esto, decía, mire, esto es el mismo mecanismo, si la neuropatía, fue por el antitnf, probablemente, el paciente no va a mejorar, o va a seguir igual, o va a empeorar, posteriormente, y ya en la colitis ulcerativa aguda severa, que es este caso, tenemos unas opciones, como ustedes ven aquí, muy buenas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, los antitnf, que tenemos, tenemos antiintegrinas, tenemos los jacks, inhibidores, ¿sí? Y según esto, los podríamos usar, pero esto, me estoy como adelantando un poco, porque estamos en esa época, del paciente, pero pues ya en las colitis severas, y en la colitis ulcerativa aguda severa, que es como se llama antes, ahorita, que nosotros la llamábamos colitis fulminante, en otra época, pues tenemos estas opciones, y es lo que vamos a desarrollar, de aquí en adelante. Dos. Bueno, entonces, lo que, pues este, esta charla igual está planteada también, como un taller, entonces, vamos a hacer algunas preguntas, que todas esas preguntas, nos van a ayudar a ir resolviendo, realmente, de qué estaría a favor, o en contra, de utilizar los inhibidores del jack, en este caso, y también, pues si lo vamos a usar, cómo lo usaríamos, entonces, pues nosotros vamos a ir haciendo, unas preguntas, si alguien se ofrece, pues como, o pues varias personas, ahí respondiendo, y nosotros vamos como retroalimentando. Si no las vamos escogiendo, si no se ofrece. Entonces, la primera pregunta, pues si vamos a considerar, utilizar este medicamento, pues lo primero, evidentemente, es saber cómo funciona, entonces, si alguien nos puede ayudar, respondiendo, cuál es el mecanismo de acción, y pues cómo funciona exactamente. Se ve que la doctora María Teresa, estuvo en las guías en estos días, trabajando en las guías. Bueno, topazitinib, es una pequeña molécula, que es muy diferente, a los biológicos, que el doctor Ponce, nos está hablando, como el infliximab, y por ser pequeña, va a actuar, intracelularmente, lo que hace, es que ella trabaja en pares, y son cuatro, los YACs, YAC, uno, dos, tres, y TIC, dos, y al trabajar en pares, va a hacer, actúa con las diferentes interleuquinas. topazitinib, topazitinib, y cuando inhibe el YAC, impide que el eje YAC está, vaya hasta el núcleo, e impide la transcripción de la citoquina, disminuyendo las citoquinas, disminuyendo las citoquinas, en su actividad inflamatoria, así actúan, los YACs. Perfecto. Perfecto, nos dejo sin nada que decir. Se ganó el almuerzo. Saltémonos cinco diapositivas. Sí, mejor. Bueno, entonces, efectivamente, pues lo que sucede es que en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues obviamente, hay muchísimas vías de señalización que están involucradas, y que cada una a su vez va a tener su segundo mensajero respectivo, una de esas vías de señalización involucradas, pues es la vía del YAC, la cascada de señalización del YAC, y ya lo que va a hacer es que finalmente va a haber una transcripción de genes que va a llevar a la producción de ciertas citocinas. Entonces, ¿qué tenemos? Específicamente para las llenosquinazas, entonces, va a llegar una citocina, esas citocinas se unen al receptor, al unirse al receptor, lo que va a pasar es que se activan los YAC, a su vez, entonces, se va a fosforiar en un sitio específico del receptor, y a ese sitio que está fosforilado, se van a unir los STAT, los STAT también se van a fosforilar, se van a activar, y van a poder dimerizarse y disociarse para ir hasta el núcleo, y en el núcleo, pues ya van a hacer toda la parte de transcripción de genes, como dijo la doctora, para la producción de citocinas. Ella muy bien lo dijo, entonces hay una familia que tiene cuatro miembros, del YAC1, YAC3, y también el TIC2, y lo que hace entonces el medicamento, es que el medicamento se va a unir al receptor, va a inhibir los YAC, entonces cuando se une la citocina, eso va a impedir que los YAC se activen, no se va a fosforilar nunca esa partecita del receptor, entonces los STAT no van a poder unirse, no van a poder fosforilarse, y por lo tanto va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias. Inhibe todos los YAC, pero pues preferiblemente va a inhibir el 1 y el 3, y el sitio específico donde se une el receptor, es el sitio de unión del ATP, porque pues ahí es donde sucede la fosforilación. Entonces, ¿en qué se va a traducir todo esto? en que va a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias, al bloquear la transducción de señales de todos los receptores, y vemos que son demasiadas citocinas las que están involucradas en esto, y por eso es que la modulación de la respuesta inflamatoria, pues va a ser tan importante. Y así va a modular todo el tráfico de las células inmunes. Esta es otra gráfica que representa esto, entonces lo que vemos es que está el receptor de citoquinas, vemos que pues, como les comentaba, hay muchas citocinas que están involucradas en esto, pero sobre todo es la interleuquina 2 y la interleuquina 13, y la interleuquina 23, perdón, entonces ahí está, bueno, el receptor, lo que les expliqué ahora, luego entonces el STAT se dimeriza, va al núcleo, y ya al unirse al DNA, es que va finalmente a traducirse en todo esto, y finalmente va a producir que la diferenciación de las células T, y la expresión de la liberación de citocinas proinflamatorias, pues va a estar alterada. Ya entonces la segunda pregunta, aunque ya la doctora María Teresa nos contó un poco, pero es como datos más puntuales con respecto a la fármaco cinética, y con respecto a para cuáles enfermedades está aprobada este medicamento. Entonces vamos a contar un poquito de esto, qué tal que no estuviera, pues sí, si alguien lo quiere contestar, qué tal que no tuviéramos a María Lucía, que entiende toda esta parte de la parte molecular, entonces estas son las presentaciones que tenemos, aquí tenemos la de 11 también, usamos en mantenimiento la de 5 generalmente, aunque a veces también la de 10 como ustedes saben, es una pequeña molécula como lo han dicho todos, y la tableta es así de pequeña como se ve, teníamos una pastilla ahí grandota, pero la quitamos, le decía yo a Malú, pues no, pongamos una tableta pequeña, porque es que realmente es así como, así de pequeña, qué otras ventajas tiene, tiene una vida media muy corta, una absorción rápida, y la eliminación también, el pico como ustedes ven es a la hora, 70% de excreción hepática y 30% renal, los efectos son reversibles rápidamente en dos semanas, entonces si tenemos un paciente con infección grave, con embarazo, con algo, rápidamente se va a revertir la acción, y tiene una farmacocinética lineal, lo cual es muy bueno, porque eso es predecible, entonces uno puede decir cómo va a ser el efecto, lo cual no pasa con los biológicos, digamos, los biológicos tienen muchas razones por las cuales uno puede tener variedad en la respuesta, entonces, aquí otras diferencias, digamos que, ustedes saben que es una molécula sintética, mientras la otra es una proteína que es inmunogénica, porque es de origen animal, es obviamente al ser oral, pues no tiene uno que estar yendo al centro de infusión, ni siquiera su cutánea, sino pues se la toma cada uno en su casa tranquilamente, y lo que hablamos de la vida media corta, que es una gran ventaja, miren que la vida media de los otros, ahí está en los anti-TNF, el infliximab hasta 25 días, el golimumab dos semanas, el bedolizumab 25 días, pues siempre es bastante más prolongada, y no tiene inmunogenicidad, ¿no? Aquí hay otras, digamos, diferenciación entre los dos, miren al final, que es donde están los JackDocs, está el Tofacitinib, entonces, fármaco sintético, contrario a lo biológico, que son de células de hibridoma, casi todas, miren, ustedes ven de Habster, Murino, todo eso, y estas células, pues producen inmunogenicidad, obviamente, ¿sí? La producción es química, lo cual es estandarizado y lineal, o sea, nunca va a haber variedad en eso, siempre se hará igual, y siempre producirá lo mismo, lo cual no pasa con los otros biológicos, obviamente, el poderla usar uno en su casa oral, es una gran ventaja, y lo que no hay inmunogenicidad. Lo que la tenemos aprobada en este momento, aquí en Colombia, colitis ulcerativa, artritis psoriásica, y artritis reumatoidea, en Colombia está desde el 2019, ya muchos de los que estamos aquí, tenemos experiencia, ya se publicó, Viviana publicó la experiencia en Colombia, algunos de los casos nuestros, pues todo el tiempo estamos incluyendo casos, entonces están ahí, otros no están, ¿sí? Aquí seguimos con Malú. Bueno, entonces, si recordamos, el paciente que presentamos ya había recibido anti-TNF, ya había recibido infliximab, entonces, estamos intentando considerarlo para uso en este paciente, entonces la pregunta es, pues, si lo puedo utilizar después de que ya utilice los anti-TNF, o no, y qué evidencia hay con respecto a los pacientes que nunca no han recibido antes, no sé si alguien quisiera contestar. Pero bueno, es que tiene excelente evidencia, luego de utilizar anti-TNF, tanto en los estudios pivotales, como estudios en vida real, y en meta-análisis. Excelente. Entonces, lo primero que son los estudios de fase 3, que son el Octave Induction y Octave Sustain, que pues respectivamente eran para inducción y mantenimiento, esto que les muestro acá son los criterios de inclusión. Entonces, de hecho, cuando uno revisa los criterios de inclusión, para que el paciente no lo considere para esto, tiene que ya haber una historia de intolerancia o falla, aún además de las siguientes terapias, que en nuestro caso sería, pues, más la intolerancia por la parte de la neuropatía, y que pues tienen que haber o inhibidores de anti-TNF, asateoprina, o corticoides orales, o intravenosos. Entonces, hasta ahí, pues, perfecto, cabe en nuestro paciente. En los estudios después, que es, por ejemplo, el Octave Open, que ya son estudios que se han hecho a seguimiento de 8 años, después de los de fase 3. Esta gráfica, pues, muestra todas las características de base, pero lo que les quiero mostrar es lo que está señalado, que son la proporción de pacientes de todos estos que tenían exposición previa a anti-TNF, que era un 54%, y también un 52% de todos los pacientes de estos estudios habían fallado anti-TNF. Entonces, nuevamente, nuestro paciente encaja perfecto. Y como dijo la doctora, no solo está en los estudios de fase 3, sino que también en los estudios de vida real, pues, vemos esto. Acá, pues, digamos, todas estas tablas lo que muestra es que son estudios de vida real de todos los países, de Estados Unidos, Japón, Canadá, Holanda, Reino Unido, y que la exposición, la tasa de exposición previa a biológicos, por bajita, era de 65, 63%, y que podía llegar incluso hasta ser de 95% en Estados Unidos, o en Holanda, o por ejemplo, un 80% en Reino Unido. Entonces, prácticamente todos los pacientes ya habían recibido infliximab. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, este es, por ejemplo, un estudio que es retrospectivo de cohorte, que se hizo en Canadá, evaluó la remisión clínica, entonces se evaluaba los pacientes que eran biológicos naíf, o los pacientes que ya habían sido pretratados con biológicos, y lo que vemos es que en los pacientes que eran biológicos naíf, un 44% de los pacientes con tofacitinib llegaban a la revisión clínica, mientras que si eran pretratados con biológico, el 34% llegaba a esta remisión. Aquí, pues obviamente en los estudios mencionan que hay un sesgo, porque obviamente pues cuando ya el paciente ha sido pretratado con biológico, esto es una segunda línea, probablemente sea una enfermedad, pues una manifestación más severa, y pues eso influye en que también quizás la respuesta sea un poco menor, pero incluso pues si omitimos este dato y este sesgo, si comparamos un 44% con un 34%, realmente igual sigue siendo una tasa pues muy importante, y un muy buen resultado. Ahora, lo otro que tenemos que ver para si podríamos aplicarlo o no al caso que les presentamos es, ¿será que hay alguna información en pacientes con megacolón tóxico? Los estudios de topacitinib en colitis aguda severa han sido publicados y definitivamente por esto ya están aprobados para este uso. El caso de ustedes, pues no sé cómo sobrevivió, porque ese era un caso… ¿Cómo sobrevives? Sí, ¿cómo sobrevives? Que fue realmente un caso en una época muy difícil, y yo creo que tenía indicación de cirugía desde el comienzo, pero sí está muy bien evaluada y para nosotros los gastroenterólogos esto ha sido maravilloso, saber la acción de los YACs en esta indicación que atenta pues contra la vida del paciente. Acuérdense que la doctora María Teresa antes de ser gastroenteróloga es cirujana, ella es cirujana general de la Samaritana, entonces pues su concepto de que este paciente debió ser operado como así es, es muy valioso. Entonces pues sí, hay de hecho algunos estudios que ahora más adelante les vamos a mostrar en la colitis ulcerativa aguda severa, como mencionó la doctora, si hablamos solamente específico específico de megacolón tóxico, en los Octave Induction y Sustain nuevamente les muestro los criterios, pero esta vez de exclusión, ellos pues ahí excluyeron específicamente el megacolón tóxico, entonces aquí pues es como un poquito más difícil, y de hecho pues en esos estudios de colitis ulcerativa aguda severa, en algunos también se, pues en la mayoría de ellos se excluye también el megacolón tóxico puntualmente, entonces es igual un poco difícil, lo mismo porque era un paciente que definitivamente tenía una indicación quirúrgica, y por ello pues muchas veces no se va a hacer como específicamente un estudio de tofacitinife en megacolón tóxico, porque pues prácticamente este paciente pues siempre hubiera ido a cirugía, y es lo que hace también pues muy interesante este caso, de que pues fue un caso donde el paciente también rechazó el manejo quirúrgico, y por eso pues debía uno acudir a otras opciones, y que lo dejaban quizás a uno un poco como en el limbo, ante la ausencia pues de una gran cantidad de información pues específica en estos escenarios. Ahora, entonces vamos a, ya sabemos que nuestro paciente pues sí encaja, digamos en los criterios para pues poder pensar en utilizar el tofacitinib, y ahora pues voy a empezar la inducción, ¿qué respuesta esperaría yo que tuviera el paciente con la inducción? Más o menos como en tasa de remisión o… ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿40, 50, 60 más? ¿Alguien da más? Sí, pues o al número, más o menos. ¿En los estudios de inducción para obtener remisión? Sí. ¿Remisión, no respuesta? Remisión. Depende si la población es naíf o es biodespuesta, pero la tasa me parece es que me puedo equivocar. No pasa nada, no pasa nada. Llega como al 40. Ya le vamos a mostrar. Bueno, entonces les voy a mostrar, estos son los estudios. Entonces, bueno, para inducción, nuevamente entonces los estudios de Octave Induction, hay dos, el uno, el dos. Ambos evaluaban el tofacitinib 10 miligramos cada 12 horas en comparación versus el placebo y evaluaban a 8 semanas. Entonces, esta primera gráfica que les muestro es la de remisión. comparado con el placebo, entonces el tofacitinib lograba un 18% y 16% de remisión versus un 8 a 3% con el placebo. Entonces vemos que realmente pues la diferencia es importante y que además pues esto es estadísticamente significativo. Para respuesta, para curación de la mucosa, acá esto pues es… Respuesta. Respuesta. Lo que preguntaste. Sí. Esa es lo que tú preguntaste. Ah, ya va, respuesta, exacto. Primero curación de la mucosa, entonces para curación de la mucosa el tofacitinib logró un 31% y 28% comparado como con 15, 11% del placebo, nuevamente estadísticamente significativo, y para la respuesta clínica que mencionaba la doctora, entonces el tofacitinib logra incluso un 57% de respuesta clínica comparado con un 30% del placebo, donde respuesta clínica se define como una disminución en el mayo mayor o igual a 3 puntos o una disminución en la rectorragia de mayor o igual al 30%. Ahora, ya sabemos cómo hacer la inducción, la dosis, qué respuesta esperamos, pero entonces ahora sigue el mantenimiento. Entonces, para mantenimiento, pues, ¿cuál sería la dosis que empezaríamos a utilizar en este paciente? Lo que pasa es que este paciente es multado, entonces ahí lo importante es la inducción. Yo creería que deberían decir la dosis de inducción primero, y esta dice para mantenimiento. Sí, la dosis aquí era que se las mostraba antes que estaban los estudios, 10 miligramos cada 12, versus el placebo. Aunque ya vamos a mostrar más adelante un dato también. Justamente, de pronto, respecto a la inducción, quería hacer un comentario, y es que en base a estudios observacionales que es donde, pues, se ha planteado el uso de tofa en colitis ulcerativa aguda severa, se plantea que la dosis de inducción sea de 10 miligramos cada 8 horas. Sí, ya les vamos a mostrar también eso ahorita. Entonces, digamos, de pronto hacer como esa anotación, que, pues, por el escenario del paciente creo que hubiera sido la ideal, y ya luego se baja la dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 12 horas, dependiendo si fue un caso severo y que le quiero dar un mantenimiento extendido, o 5 miligramos cada 12 horas, que es la dosis, pues, como está. Entonces, les voy a mostrar esta parte que, de hecho, reapunto, pues, justo, perfecto con lo que acaba de decir el doctor. Entonces, esta también era una pregunta que les teníamos, y que va también, pues, con lo que acaban de decir, y es en estos pacientes que tienen colitis ulcerativa aguda severa, si existe alguna otra opción con respecto a la dosis, y es justo lo que acaba de mencionar el doctor. Entonces, lo primero es este estudio del 2021, donde este es un estudio que es retrospectivo, es de casos y controles, en ellos primero lo que evaluaron era dar el topacitinib en 10 miligramos cada 8 horas, pero en ese momento lo daban por 3 días, y luego de eso ya seguían la dosis convencional, y, pues, comparaban con otros pacientes que habían recibido la dosis, pues, digamos, convencional de 10 miligramos cada 12 horas. La línea que vemos, la superior, la línea azul, a pesar de que esta diferencia en la dosis era solamente de 3 días, incluso a 80 días después de eso, la tasa de evasión de colectomía era mucho más alta, entonces vemos que realmente, comparado con la dosis convencional, que es la línea verde, pues la diferencia era mucho. Y ahora no solamente tenemos eso en ese estudio, por ejemplo, retrospectivo, sino que este es un estudio que salió ahora en el 2024, en febrero, y este estudio, si es un estudio en sello clínico aleatorizado, y en este sí lo que hacían era comparar el placebo con la dosis de 10 miligramos cada 8 horas, ahí sí lo daban por 7 días, y en este estudio, bueno, a ambos grupos le daban en esos primeros 7 días hidrocortisona intravenosa, y vemos que, finalmente, pues, la proporción de pacientes que logran, que tienen un desenlace, es de más o menos 85% con el tofacitinib versus 58% de placebo, esto para respuesta a la terapia y para necesidad de rescate, el 11% con tofacitinib versus el 31% con placebo. Entonces, esas dosis, pues, que mencionan de 10 miligramos cada 8 horas, pues ya se han ido, digamos que evaluando más en ensayos clínicos que tengan, pues, mayor peso y mayor calidad. Acuérdense que el placebo aquí era hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas, ¿no? Ese era un placebo muy poderoso, pero de todas maneras tiene la respuesta que María Lucía les mostró y que tú dices. Entonces, hay que tenerlo en mente. En estos días tuvimos, no sé si Fabio Gil está aquí, tuvimos un caso con Fabio que lo tratamos de rescatar en esta forma, pero no se pudo, hay casos que no se puede, el paciente terminó operado por el doctor Senejoa, él me mostró las fotografías de la pieza quirúrgica y ese paciente no tenía rescate con ninguna forma, entonces, pues, pero se intentó. Entonces, bueno, ahora sí para mantenimiento, ¿cuál sería la dosis o qué dosis podríamos escoger? Exacto, entonces tenemos las dos opciones. Esto, entonces, de nuevo son los ensayos que les muestro, los de fase 3 que eran el Octave Induction 1 y 2, y después de eso ya pasaban al Octave Sustain, que podían evaluar entonces la dosis de 5 miligramos cada 12 o la dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Y lo mismo, pues, cuando se hacía, cuando se continuaba la observación de los pacientes a largo plazo, a 7 años y en el Octave Open también estaba la de 5 cada 12 y la de 10 cada 12. ¿Qué diferencia tenemos? Entonces, estas son las gráficas del Octave Sustain, que ellos evaluaban, pues, los desenlaces a 52 semanas con estas dosis, las comparaban las dos con placebo, lastimosamente, pues, en ese estudio no se comparaban las dos dosis como cabeza a cabeza y, por lo tanto, no se puede, pues, digamos, interpretar si hay diferencia estadísticamente significativa o no, pero igual les voy a mostrar las gráficas, entonces tenemos para altofacitinib 5 miligramos, un 34% alcanzaban la remisión y con óseos de 10 miligramos un 40%, para mantenimiento, sí, exactamente la cifra, el 40%. Y para la curación de la mucosa, un 37% alcanzaba la curación de la mucosa con 5 miligramos y un 45% con 10 miligramos, entonces, si uno ve esto, uno dice, bueno, pareciera que realmente la respuesta al tratamiento es mayor con 10 miligramos que con 5 miligramos. Esto es, por ejemplo, también otras gráficas que están disponibles, que es, por ejemplo, para la revisión libre de esteroides en los pacientes que llegan a la remisión, con el tofacitinib de 10 miligramos, alcanzan un 47%, mientras que con el de 5 miligramos, un 35%, y para la respuesta clínica sostenida, siendo nuevamente respuesta clínica la definición que les comenté ahorita, de una disminución de más o igual a 3 en mayo o una disminución de más o 30% en la rectorragia, tenemos, pues, bueno, aquí lo valoran a 24, 52 semanas, pero, pues, finalmente les voy a mostrar la última, la que está más al final, que es ya combinando los dos, tanto a 24 como a 52 semanas, y vemos que la tasa de respuesta clínica sostenida con 10 miligramos es de 59%, y con 5 miligramos un 49%. Entonces, con todo esto, pues, pareciera que fuera mejor la de 10 miligramos, ya veremos en la parte, pues, de efectos adversos si habría alguna diferencia entre 10 y 5, a ver si sí vale la pena como apostarle a esta mejor respuesta. Esto ya lo vimos, sí, es que lo adelantamos. Y por último, hay una, pues, otra duda, y es, bueno, yo le di la inducción a mi paciente, pero mi paciente no respondió. Hay opción de que yo pueda prolongar la inducción, es una primera pregunta. La otra pregunta es, yo hice mi inducción, mi paciente respondió. Empecé el mantenimiento, pero escogí la dosis de 5 miligramos, y con esa dosis de 5 miligramos perdí la respuesta. En ese caso, ¿puedo aumentar la dosis? ¿Vale la pena hacerlo? Y la tercera pregunta sería, si el paciente por algún motivo suspende el tratamiento, ¿puedo volverlo a tratar? ¿Vale la pena hacerlo? No sé si alguno quiera responder brevemente estas preguntas, que igual ya las retroalimentaremos. Sí. Sí. Sí, la inducción prolongada está descrita, está aceptada, y rescata una cantidad muy importante de pacientes. La primera. Entonces, esa es la primera. Segundo, si se encuentra en fase de mantenimiento y pierde respuesta, podemos volver a hacer una reinducción. De hecho, creo que en la práctica clínica de casi todos nosotros, tratamos de bajar muchas veces y nos toca volver a subir la dosis. Y retratamiento es muy importante, porque las pequeñas moléculas al no generar inmunogenicidad, el paciente se va, se va a un viaje a Nueva York y no se tomó la droga, llegó a Colombia, está otra vez activo, podemos iniciar otra vez el tratamiento y hacer una nueva inducción. Perfecto. Entonces, la primera, bueno, donde vamos a encontrar la respuesta a todas estas preguntas, estas las vamos a encontrar en el Octave Open, entonces ahí está como el diagrama de los pacientes, por ejemplo, que en Octave Induction 1 y 2 no responden, como se puede ver con la flecha que está en la parte inferior, esos pacientes son los que van, incluyen en el Octave Open para hacer ciertos ajustes y seguirlos. Asimismo, los pacientes que en mantenimiento por algún motivo completan, pero no están en remisión o que fallan al tratamiento, esos también se van a incluir en el Octave Open y ahí es donde vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas que les acabamos de hacer. Entonces, la primera, cuando los pacientes no tienen respuesta clínica a la inducción a las 8 semanas, entonces lo que uno sí puede hacer es continuar la misma dosis de 10 miligramos cada 12 horas durante 8 semanas adicionales y cuando hacemos eso, pues aquí vemos las gráficas. Entonces, de esos pacientes que yo los extendí, un 52% de todos esos pacientes logran que haya una respuesta clínica a la octava semana, pues es decir, ya sería la semana 16 y cuando tomamos todo el grupo de pacientes que se les hizo la inducción, inicialmente recordamos que eran más o menos estaba 57% con respuesta clínica y si agrego esos 52, que correspondería ya a eso como un 17% de todos, vamos a lograr un total de 74%, entonces vemos que pasar de un 52% a un 74% realmente pues sí vale la pena extenderlo e intentarlo. Esto es para respuesta clínica y cuando vemos para remisión, aquí sí pues no les pusimos la gráfica, pero más o menos un 14% logra remisión clínica, entonces pues vale la pena intentar esas 8 semanas adicionales porque permite que más pacientes lleguen a la remisión. La segunda pregunta, entonces, el paciente tuvo respuesta clínica a las 8 semanas, le asigné una dosis de tratamiento de 5 miligramos cada 12 horas, pero el paciente perdió la respuesta clínica, entonces en ese caso yo sí puedo aumentar la dosis a 10 miligramos cada 12 horas, esta es una gráfica que incluye pues el seguimiento tanto a 8 semanas como a un año y como a dos años, entonces vemos primero para respuesta clínica para respuesta clínica a 8 semanas un 57% de tasa, para curación de la mucosa un 40% y para remisión un 35%, vemos que esto que son las gráficas las barras verdes que corresponden al año incluso al año son unas tasas más altas y a dos años pues vuelve y disminuye un poco pero como podemos ver con respecto a las azulitas que eran las de 8 semanas se mantiene bastante la respuesta, entonces sin duda si el paciente perdió la respuesta de una pues aumentarle la dosis vale la pena. Y lo tercero que es el retratamiento, entonces lo que puedo hacer incluso pues es reiniciar el tratamiento a 10 miligramos cada 12 horas estas gráficas muestran cuáles serían la respuesta acá entonces la primera parte que es a 8 semanas vemos que más o menos se obtiene la respuesta clínica en un 75% de los pacientes la remisión clínica en un 40% y la mejoría endoscópica en un 55% nuevamente si vemos la de los 12 meses a los 12 meses esto también se va a mantener pues va a disminuir un poco pero pues se mantiene y así mismo a 2 años y a 36 veces también entonces pues con todo esto si también teniendo en cuenta lo que mencionaba la doctora que no hay inmunogenicidad pues vale la pena volver a iniciar el tratamiento así el paciente pues lo haya suspendido entonces ahora cuáles ya sabemos qué dosis ponerle qué respuestas espero todo esto pero bueno no todo pues es color de rosa entonces tengo que saber cuáles van a ser sus efectos adversos no sé si alguien o no pasa nada si está mal pero como hay otro de mis profesores el doctor Rojas que viene del Valle del Lili él me ha enseñado muchas cosas a mí entonces seguramente nos va a contar algo de los efectos adversos yo creo que el doctor Ponce fue más bien mi profesor no creo pero cuéntanos antes de pronto de hablar de los efectos adversos en el ejercicio nos contabas que era un paciente que tenía una trombocitosis qué opinión te merece el tener 660 mil plaquetas para pensar en darle tofacitinib digamos que en ese en el contexto del paciente era relacionado con la fase aguda y la inflamación básicamente que tiene él siempre ha tenido trombocitosis no tan altas como esas de 700 mil como tuvo pero podría ser un riesgo ahorita vamos a hablar de los eventos trombóticos digamos de hecho él les puedo contar que no está en la historia pero en el tiempo hizo una trombosis venosa profunda posterior que todavía tiene secuelas fue grave no hizo trombolismo pulmonar pero sí hizo una trombosis venosa profunda pero hay que considerarlo es una buena idea lo que tú dices mire si el paciente tiene posibilidad o antecedentes o riesgo de tener eventos trombóticos probablemente este no es el mejor medicamento aunque sea un hombre joven y tenga una colitis severa o sea tenga otras que digan que sí hay que equilibrarlo como tú dices si de pronto mirar otros factores de riesgo en el contexto de acuerdo factores asociados a posible enfermedad coronaria o eventos cerebroescolares que pudieran sumar pero la trombosis aislada tal vez no puede ser una contraindicación no de acuerdo ok otros efectos adversos relacionados con enfermedad coronaria con infartos eso es lo que más probablemente puede tener uno en mente elevación de las aminotransferencias pudiera ser otra consideración y la vacunación perfecto vamos a hablar de eso entonces seguimos aprendiendo del doctor rojas como ustedes ven entonces en la seguridad en eventos adversos digamos severos y no tan severos lo que uno quisiera saber es si hay alguna diferencia en las dosis ¿no es cierto? y si hay diferencias en el mantenimiento y en la inducción realmente son bastante parecidos si ustedes ven miremos los porcentajes y no los números absolutos y son bastante parecidos entre el placebo y las dosis de inducción están entre 3.4 4.1 pero se mantienen en esto les voy a mostrar más específico y no hay aquí estamos comparando entre 5 y 10 en mantenimiento y como ustedes ven son muy similares si cualquier evento secundario está entre 72 y 79 un poquito más para 10 y los severos están 7.1 7.7 pero 9.6 para el placebo acuérdense que es que los de placebo muchas veces se considera un efecto secundario el no responder o sea el continuar con la colitis o las manifestaciones de la colitis por eso es que uno dice tan raro que con el placebo esté teniendo más efectos secundarios no es que esté teniendo más efectos secundarios sino que no le está mejorando la colitis y eso se considera un efecto secundario sobre estas que son la nasofaringitis si está aumentada obviamente al usar el tofacitinib que comparado con el placebo pues ustedes ven entre 5.6 y 14 casi para el tofa de 10 pues es evidente que si está aumentado las atralgias están igual el dolor de cabeza similar bueno el rash muy parecidos un poquito más siempre en los de 10 miligramos entonces efectos secundarios que nos obliguen a descontinuar digamos el medicamento cerca al 10% cualquier efecto secundario un porcentaje alto serio solo el 18% y severos el 12% y esto como decía Manlu lo hemos visto es en el Octave Open que llevamos entre 7 y 8 años siguiendo los pacientes entonces de ahí hay estudios de vida real más los estudios que se hicieron inicialmente aquí lo que quiero resaltar más que todo es lo del herpes que lo comentaba al hablar de la vacuna el doctor Rojas se estaba refiriendo al herpes hablábamos que el JVAC no está disponible ya lo retiraron del país que era la vacuna de virus vivo además estaba contraindicada si digamos si el paciente se iba a colocar o iniciar el tofacitinib y también con los antitnf o sea que no era una opción y la vacuna que es biológica no ha llegado lo que me decían ahorita es que según la última reunión y lo que el INVIMA ha dicho y se supone que a mediados de este año de pronto en julio va a llegar en una reunión que hicieron recientemente con las personas de infectología y entonces esa sería lo que nosotros necesitamos para ponérselo a nuestro paciente antes y no tiene ninguna influencia porque es una vacuna recombinante digamos hecha en laboratorio de química y no son vivos para todos los pacientes mayores de 50 se le debía poner en especial los mayores de 65 y nosotros como médicos se supone que después de los 50 también nos la debíamos poner pero si el paciente tiene 65 más con mayor razón entonces apenas llegue deberíamos vacunarnos masivamente más o menos aunque lo que me dijeron es que va a llegar cerca a los 400 dólares hay que ver qué se puede hacer de pronto con el gobierno y con el ministro María Teresa que tiene influencia con el ministro Jaramillo de pronto logramos alguna cosa para los médicos que estamos también catalogados por él entonces seguramente nos van a dar la vacuna todos entonces sigamos bueno entonces se encontraron herpes virus oportunistas en 17 casos de pacientes la mayoría eran leves sumadas en todas las cortes como ustedes ven llegaba al 5.6% el problema fue algunos casos diseminada que hubo que fue un 9.6% y 4.6 es que hubo neuralgia pesocerpética que esto no es bueno obviamente la respuesta antiviral fue buena en el 85% de los pacientes y en el 67% no hubo que suspender el tofacitin porque estaba controlada la enfermedad volvemos y decimos entonces hombres mayores de 65% con fallos previos a antitnf eran los que más presentaban eventos de infección por herpes virus aquí está lo otro que hablaba el doctor Rojas entonces hablemos del colesterol se eleva el colesterol un poco sobre todo entre las primeras 4 a 8 semanas hay que vigilarlo en este tiempo luego se estabilice reduce pero cuando usamos los marcadores y las relaciones entre el colesterol total y el colesterol HDL no se ve mucha variación lo importante es hacer control y ver que después de las 8 semanas vuelva a unos valores normales hubo 17 casos de cáncer pero difícil de ustedes saben en estos pacientes que han recibido antitnf asatioprina antitnf más asatioprina por muchos años poder decir hacer una relación directa no la hay entonces y en los eventos cardiovasculares lo que hablábamos y lo que decía otra vez el doctor Rojas si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares si es un hombre mayor también una mujer posmenopáusica mayor con eventos digamos cardíacos o antecedentes cardíacos digamos que nos debíamos restringir y si creemos que vale la pena utilizarla digamos riesgo-beneficio yo les aconsejaría que el cardiólogo les ayude lo que nosotros hacemos en esos casos es que hablamos con los cardiólogos ahí de la fundación que son como 50 y entonces alguno nos lo ayuda a ver y nos lo clasifica ellos tienen unos índices de riesgo cardiovascular muy exactos que no es lo que a mí me parece sino el riesgo cardiovascular y me dicen mire el riesgo cardiovascular no le da para que le demos este medicamento pensemos en una alternativa diferente lo que hablábamos de la trombosis entonces obviamente si hay casos de trombosis si ha habido de trombosis pulmonar y de eventos de trombosis venosa profunda la mayoría de los casos o todos los casos fueron los que teníamos con dosis de 10 miligramos hay beneficios como decía María Teresa o sea la mayoría de los pacientes y es verdad lo que ella dice a mí me pasa lo mismo los que yo tengo inducción en 10 y luego mantenimiento al 10 porque uno lo baja un poquito y la respuesta disminuye entonces yo le podría decir que todos los pacientes los tengo con 10 miligramos cada 12 horas entonces ahí es donde uno tiene que estar más alerta de los antecedentes de si es mujer de si está tomando anovulatorios orales de si ha tenido eventos trombóticos previos todas estas cosas que son factores de riesgo los que ustedes ven ahí más de 65 años obesidad trombofilias si va a estar inmóvil porque lo operaron en esos días lo tuvieron que hacer alguna cirugía por el megacolon tóxico por una cadera por lo que sea ustedes prefieran cambiar el medicamento si está usando prednisolona en mantenimiento por más de 7.5 miligramos evitémoslo y si ha tenido una cirugía mayor recientemente también ahí están los índices de trombosis entonces entonces ya concluir si ya nos faltan dos preguntas entonces durante el tratamiento bueno ya el doctor alcanzó a decir un poco hablando de las transaminazas pero pues hay otros laboratorios que también debemos tener en cuenta entonces al inicio siempre tenemos que tener un hemograma siempre tenemos que tener también las enzimas hepáticas y vale la pena que a las 4 a 8 semanas de tratamiento como mencionaba el doctor Ponce hay una elevación del perfil lipídico que se estabiliza en ese momento por eso es que es en ese momento que deberíamos tomar el perfil lipídico control no antes y pues como se estabiliza ese es el punto o el momento clave y cada 3 meses a partir de ese entonces siempre un hemograma y las transaminazas ¿para qué lo vamos a hacer? porque pues hay ciertos ajustes de dosis que vamos a tener que hacer a partir de esto entonces en el hemograma la hemoglobina tenemos que estar pendientes de que no haya una caída de más de 2 hemoglobina o que no esté menor a 8 en esta situación pues nunca tendremos que ajustar la dosis pero si es el caso contrario en dos mediciones es decir que persista en el tiempo se debe suspender hasta que la hemoglobina normalice cuando hablamos de neutrófilos entonces los neutrófilos si están mayores a 1000 no vamos a requerir ningún ajuste de dosis pero si están entre 500 y 1000 en dos mediciones consecutivas se debe reducir la dosis o interrumpirla y desinterrumpirla porque por ejemplo si hizo esa alteración con 5 miligramos cada 12 horas pues vamos a interrumpirlo mientras que si estaba con 10 cada 12 pues vamos a disminuirlo a 5 cada 12 y si los neutrófilos son menores de 500 se debe descontinuar nuevamente pues hasta que vuelva y se normalice y cuando hablamos de linfocitos entonces los linfocitos deben estar mayores a 750 en ese caso no hay requerimiento de ajuste si están entre 500 y 750 en dos mediciones consecutivas vamos a tener que disminuir dosis o sea de 10 a 5 o si estaba en 5 pues suspenderlo hasta que los linfocitos vuelvan y recuperen a más de 750 y si están a menos de 500 suspender para la función renal que debemos tener en cuenta entonces que la tasa de filtración la tasa de filtración glomerural si está entre 30 y 80 estamos bien no hay que hacer ningún ajuste pero si llega a estar menor a 30 mililitros minuto se debe disminuir a 5 miligramos día el paciente que estuviera en 5 cada 12 o el paciente que estaba en 10 miligramos cada 12 pues se debe disminuir a 5 miligramos cada 12 horas y finalmente para la función hepática la debemos evaluar entonces recordemos cada 3 meses es muy importante que no se debe utilizar en los pacientes que son child C en los pacientes child A se puede utilizar no necesita ningún ajuste de dosis y en los pacientes que son child B hacemos el mismo ajuste entonces si tiene 5 cada 12 lo disminuimos a 5 cada día y si tiene 10 cada 12 lo disminuimos a 5 cada 12 horas y ya por último entonces pues sabemos que hoy en día hay un arsenal muy grande de diferentes medicamentos que tenemos entonces están los antitnf está también el bedolizumab está el tofacitinib va a llegar después el ustekinumab y demás entonces pues entre todo esto pues realmente como sabemos qué escoger o qué diferencias hay entre ellos esto simplemente pues no hay estudios que sean cabeza a cabeza comparándolos pero esta gráfica se realizó teniendo en cuenta las respuestas la tasa de remisión clínica que tienen estos medicamentos en sus respectivos estudios como les digo no es cabeza a cabeza entonces vemos que con el tofacitinib para remisión más o menos un 40% vemos el bedolizumab un 41% golimumab 33% y el ustekinumab dependiendo de la dosis que se dé pero estaría entre 38% y 43% entonces para remisión clínica pues vemos que el tofacitinib con la dosis de 10 miligramos estaríamos pues muy parecido al bedolizumab y al ustekinumab casi que de la misma en el mismo nivel y para la mejoría endoscópica el tofacitinib igual nuevamente pues habría la diferencia entre los 5 y los 10 miligramos pero si tomamos la dosis de 10 miligramos tendríamos una tasa de mejoría endoscópica de 45% para el bedolizumab si sería superior del 51% el golimumab pues si estaría inferior y el ustekinumab nuevamente pues depende de la dosis pero estaría entre un 43% y un 51% entonces vemos que ahí pues realmente la diferencia en puntos porcentuales pues realmente no es mucha entonces tenemos todas estas opciones y ahí ya tenemos es que ir a evaluar individualizar el caso ver que pues según los efectos adversos de cada una los beneficios y ya con eso pues podríamos decidir entonces ya para concluir el doctor Solano yo lo vi también aquí hace un momento el doctor Jaime Solano era profesor nuestro jefe de turno de cirugía fue jefe de urgencias en San Juan de Dios fue nuestro profesor también quería hacerle un homenaje desafortunadamente salió un minutico y fue quien nos enseñó a empezar a hacer colagio a la mayoría de nosotros en este país sigue como ustedes lo vieron aquí igual o mejor que nosotros y sigue trabajando estas son las conclusiones las conclusiones deberíamos preguntarle a él cómo ha hecho para mantenerse así pero como no está les voy a contar que el tofacitinil tiene comprobada eficacia como ustedes ven la colitis ulcerativa grave severa como era la de este paciente tanto en inducción como en mantenimiento tiene una gran ventaja en la vía de administración que es que sea oral y monoterapia así esto nos ahorra de pronto no lo dijimos pero muchos gastos no es cierto no tiene que ir el paciente a la infusión no tiene enfermera no tiene insumos no tiene que pedir turno no tiene que quedarse cuatro a seis horas nos decía en estos días que estábamos en la guía varios de los que estamos aquí que trabajamos en la guía de actualización de colitis había una paciente y la paciente me decía mira uno le dicen que usted va a estar dos horas ahí y resulta que mientras usted llega lo conectan luego mira que no tenga ningún efecto secundario yo me quedo normalmente seis horas siempre que voy a una infusión imagínense lo que es eso para la vida es un día del paciente porque tiene que llegar a tal hora y todo eso entonces es una gran ventaja esto la molécula aquí entre no sin que oigan los de Pfizer debería ser más barata por toda la forma química y todo eso como se produce digámoslo y no tiene todas las variaciones de la parte biológica eso no lo sé porque yo no me meto en esa parte ni esto tiene que ver con eso pero podría ser más barata que otros medicamentos el efecto es muy rápido como hablábamos en estos casos hasta se puede usar la dosis incrementada de 10 miligramos cada 8 durante 3 o 7 días para esos casos especiales la vida media muy corta que lo podemos reducir rápidamente si hay que operar al paciente y la buena respuesta de lo que hay en la inducción en la reinducción en el reinicio en fin nosotros pensamos que es una opción de tratamiento muy buena ustedes tienen ya abierta toda esta paleta como les dijo María Lucía entonces tenemos que decidir que tener o tener pacientes de acuerdo a cada paciente ya dijimos la edad sus riesgos previos etcétera y con eso decidimos qué droga es mejor para cada paciente para todos los pacientes tenemos suficientes drogas y tenemos muchos pacientes y vamos a tener según lo que vemos en el tiempo más pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal ese es un caso muy bueno y muy bonito el último que les muestro ahí con la respuesta que ha tenido esa la foto la tratamos de tomar en la misma área y es la misma área de cómo ha respondido el paciente al tratamiento el doctor Fabián Juliao en la actualización que hizo de PANCO recientemente también lo pone como opción de primera línea acuérdense que ya lo tenemos como primera línea o como rescate no solamente como empezó en la época de los tratamientos iniciales que era primera línea sino que era rescate perdón o segunda línea sino que ya también de hecho lo escogemos como primera línea yo lo escojo en pacientes jóvenes sobre todo hombres con colitis moderada severa y con muy buena respuesta no sabemos si hay alguna pregunta alcanzamos a mejor dicho volvimos a estar en el tiempo afortunadamente o sea que lo hicimos bien si alguien tiene alguna pregunta bueno gracias muy bien gracias